El circuito del Barrero acogió el Campeonato de Andalucía de Motocross. Las fuertes precipitaciones registradas durante los dos días anteriores a la competición aconsejaron que las pruebas de los más pequeños, Alevín y 85, no se celebrarán por motivos de seguridad. Si se pudieron disputar las restantes programadas MX1, MX1 Aficionado, MX2, MX2 Aficionados, MX3 y MX4. El trazado presentaba mejor aspecto del que se esperaba y el ambiente fue creciendo con el paso del tiempo, sobre todo con la celebración de las mangas. Se dieron cita en el recinto sanluqueño unos 100 pilotos procedentes de numerosos puntos de la comunidad autónoma andaluza. Los ganadores de cada categoría fueron los siguientes. MX1 Alonso Sánchez de Almería, MX1 Aficionado, Salvador Guzmán de Málaga, MXO Joaquín Camacho de Chipiona, MX2 Aficionados, José Alberto Almerara de Sevilla, MX3 José Manuel Moreno de Sanlúcar ganando las dos mangas y MX4 Juan Jesús Alguacil de Granada. Hay que resaltar el segundo puesto del sanluqueño Víctor Parejo en MX1. El delegado de Deporte Jesús Villegas presenció el espectáculo y asistió a la entrega de trofeos. No hubo que lamentar algún percance en una jornada donde el sol apretó lo suyo. El motocruz sanluqueño está a la espera de acoger el Campeonato de España, noticia que se sabrá a partir del próximo 26 de noviembre. En el mismo participa el chiclanero José Antonio Butron, que actualmente es el mejor piloto de motocross que tiene España y que participa en el Campeonato del Mundo. El motocruz sanluqueño está a la espera de acoger el Campeonato del Mundo. El motocruz sanluqueño está a la espera de acoger el Campeonato del Mundo.